Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenos días, estamos acostumbrados al horario de la tarde, pero ya estamos con ustedes en la primera edición de Líder Noticias, y en esta oportunidad queremos comentarles varias cositas antes de comenzar la entrevista con nuestro invitado que ya está aquí en cabina, el serenazgo de Guarala capturaba delincuentes que asaltaron a un bombero, él regresaba de estudiar, el delincuente fue intervenido anoche a la altura del Banco de la Nación. La sexta feria laboral y vocacional descentralizada se realizará en la Plaza de Armas de Chancay, organizada por el gobierno regional de Lima, el viernes veinticuatro de mayo a las diez de la mañana. Hoy hay sesión de consejo en la municipalidad de Chancay a las ocho de la noche, hoy hay sesión de consejo en el Salón Túpac Amaro de la municipalidad de Guaral, hoy a las diez de la mañana es la sesión de consejo en Guaral. Por otro lado, el juramento del nuevo prefecto de la región Lima, Arturo Elías Cuscano, es de Cañete, pero despachará en la ciudad de Guacho. Continuamos con el programa y les comentamos a nuestros oyentes, se ha inaugurado la exposición temporal ecoturismo del Valle Bajo de Chancay, y para hablar sobre eso tenemos en nuestros estudios al encargado del Museo de Chancay, Cristian Manrique Lázaro. Cristian, muy buenos días, por favor, tu saludo a nuestros oyentes, gracias por estar aquí en el programa. Bueno, ante todo agradecerles por la invitación, quiero brindar un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales, y bueno, también invitarlos a que visiten el Museo Municipal y que conozcan la nueva apuesta temporal que tenemos. Sí, no, coméntanos en primer lugar, cómo nace esta idea de esta nueva exposición temporal en el museo. Bueno, en sí las exposiciones temporales, digamos que nacen de la propia carrera que yo he seguido, o sea, nosotros ahora, digamos, las nuevas generaciones de profesionales, de egresados en mi rubro, tenemos ese concepto de que el museo no debe ser estático, entonces por este motivo es que siempre se busca innovar, cambiar de algún modo las temáticas, digamos, las puestas, en general, algo debe cambiar para que el museo impacte como si fuera la primera vez que tú lo visitas. Entonces, en ese sentido, cuando asumí el cargo, pues, me dijeron que presente un plan de trabajo anual, lo clásico, pero parte de mi, digamos, de mis labores, de mis metas, de mis objetivos con este plan anual, con esta gestión, eran el hacer esto, el acercar este museo a la comunidad, no te sirve de nada tener una infraestructura, tener piezas arqueológicas, tener todo ahí y gastar en personal para que no haya ningún tipo de renta, y no me refiero a lo económico, sino puede darte... ¿De atracción? No solo eso, puede darte muchas cosas, por ejemplo, hay muchos artistas locales que saben hacer esculturas, que saben hacer pinturas, pero no tienen un espacio donde exponerlas. Una sala temporal en un museo puede ser ese espacio. Es un espacio céntrico en el que saben que estás ahí, entonces no necesitan buscarte, solo tienen que acercarse al museo y ven tu arte. Si es que está en los planes de los artistas el que hay una cotización por este arte, es decir, que se venda o que se subaste, eso es decisión de ellos. Pero brindarles el espacio es parte de la gestión pública, porque eso es lo que hacemos, o sea, somos una gestión que, a diferencia de la privada, nosotros hemos sido elegidos por el pueblo, entonces nos debemos al pueblo, y tenemos que apoyarlo para que se desarrolle. Desde cada punto, por ejemplo, en mi caso, fomentar la identidad cultural, el apoyarlos en el tema de su difusión, de su propia arte, el brindarles un espacio donde puedan expresarse, el brindarles un lugar del que se puedan sentir orgullosos y que tengan como referente para cuando vayan a otros lugares y les pregunten qué hay en Chancay. Entre otras cosas, son las, digamos, las metas que tiene mi despacho, que tenemos nosotros como museo municipal. Escuchábamos en tu discurso el día de la inauguración de esta exposición temporal, donde señalabas, ¿no?, que estamos atentos a recibir nuevas propuestas para exposiciones temporales en el museo. ¿Hay coordinaciones de trabajar más estas exposiciones a lo largo del año? Sí, en realidad ya hemos recibido propuestas. Tenemos una propuesta que estamos evaluando. Es acerca, por ejemplo, del arte en sí, es decir, la pintura, la escultura, pero inspirada en la cultura de Chancay. Entonces, este tipo de propuestas se convierten en algo que funde, que evoca, que hace que se mezclen tanto el pasado como el presente, porque si tú tienes, por ejemplo, un cuchimilco y lo ves como lo que es, ¿no? Un cuchimilco, una figurina, bueno, ya, muy bonito. Pero tú lo sientes del pasado. Cuando tú le das el valor agregado en contar la historia detrás de, entonces lo sientes parte tuya, lo sientes propio de tu identidad cultural. Entonces, te sientes identificado con eso, porque tú te sientes descendiente de la cultura Chancay, que fue la que hizo el cuchimilco. Entonces, eso hace que tú te enorgullezcas, tu moral nacional, tu orgullo como chancayano crece. Entonces, para enorgullecer de más, para fomentar más esa identidad cultural, nosotros podemos combinar el arte moderno, es decir, la escultura que hacen artistas modernos que están vivos, que son parte de nuestra sociedad contemporánea. Esto, inspirado en la cultura Chancay. Esto hace de que todo aquello del pasado se convierte en parte del presente. Insertamos todo lo arqueológico en nuestra sociedad contemporánea. Así la gente no lo siente distante, lo siente suyo, lo siente propio. Y eso fomenta su identidad. Claro, ¿no? Tú también precisamente hablabas de eso en la inauguración de la exposición temporal. El día sábado, que el museo sea un referente de la cultura local, que la población lo sienta suyo, ¿no? Y querer involucrar a la población en la labor del museo. Exacto. Digamos que el museo ha estado ahí siempre y aunque la gente conoce que existe, pues no se acerca mucho porque de todos modos lo que veían era lo mismo que veían años y años anteriores. Entonces, no hay un cambio. Con esto tenemos un cambio y acercamos, aunque sea por curiosidad, para que vean. Con esto también tenemos un cambio brusco que te fomenta o te incita a conocer qué más podría ser. Estás cambiando el concepto que tenían del museo las personas. Las personas ven el museo y todo se queda ahí estático. Pero si tú ves que el museo expone cosas referentes al ecoturismo, a la Semana Santa, a la escultura y pintura moderna inspirada en temas arqueológicos, ya rompes todas las bases de lo que la gente creía. La gente creía que el museo era estático, aburrido, pero tú le estás haciendo ver que el museo cambia y que tú puedes ser parte de ese museo. Entonces los incitas a que ellos mismos se acerquen al tema cultural. Claro. Y en el caso de esta primera exposición por Semana Santa, ¿cómo les fue? Coméntanos un poquito. ¿Iba más público de afuera, de acá? Coméntanos un poquito. Bueno, digamos que al público siempre le interesa lo nuevo y por ser la Semana Santa, a todos les parecía muy curioso que haya una apuesta. Curiosamente, a pesar de ser Semana Santa, les sorprendía que haya una apuesta museográfica inspirada o referente a la Semana Santa. Entonces ahí te das cuenta de que ellos pensaban que el museo era estático y tú lo cambias. Haces que la gente se interese. Muchos entraban por esa apuesta temporal. ¿Pero gente de Chancay va? Gente de Chancay y gente de Lima. Bueno, obviamente por Semana Santa la cantidad de personas de Lima que viene es enorme, pero... Claro. Pero no es extranjero también, ¿no? También. Sí, por eso hicimos ese clip de video en inglés y en italiano. Porque, curiosamente, acá en Chancay, aunque no parezca, el italiano siempre ha estado muy cercano a nosotros. Todos tenemos un amigo o un conocido que tiene un familiar en Italia o que ha estado en Italia. Entonces, eso hace que te pongas a pensar de que ese público no lo estamos explotando. Entonces, hacemos un clip de video en italiano y el público y tal lo parlante, entonces, puede acercarse a este museo. En Italia lo pueden ver y son gente que tiene los recursos económicos para viajar a este país. Y si no estaban en sus planes visitar Chancay, pues, van a venir porque están viendo que aquí tenemos personal calificado para guiarlos en su idioma nativo y también personal que se siente, digamos, orgullosa de su cultura y te puede guiar con una pasión con la que va a hacer que tú te intereses por esto. Y así hasta los extranjeros se sienten parte de esta cultura. Porque al final ellos buscan eso, buscan lo místico, lo ancestral. Siempre están pensando en eso. ¿Cuántos guías hay dentro del museo? En sí, todos guiamos. ¿Todos? Guías propios tenemos dos. Pero todo el personal está capacitado para guiar. A todos los hemos capacitado. Otros han venido capacitados. No es que yo me atribuya algo que no he hecho. Han venido capacitados. Les hemos dado una breve orientación para uniformizar nuestros discursos a la hora de guiar. Pero en sí, todos pueden guiar. Entonces, a cualquiera que encuentres en recepción, puedes decirle que guíe también. No hay ningún problema. Claro, claro. Y en el caso de esta exposición de Semana Santa, quizás los siguientes años también la van a exponer. Estamos pensando en eso porque siempre la Semana Santa es algo que no cambia. O sea, tú tienes una Semana Santa todos los años, igual que tienes unas fiestas patrias y una semana de Chancay. De Chancay, ¿no? Quisiéramos establecer. Este primer año es más que todo un piloto el de tener las salas temporales. Queremos ver la acogida. Que sí, tenemos muy buena acogida. Ha llegado gente, por ejemplo, de la Universidad Científica del Sur. Y al ver la exposición de ecoturismo, han dicho que quieren venir con los alumnos del tema ambiental. O sea, los biólogos, los ingenieros ambientales, todos ellos para que vean esta exposición ecoturística. Y en general, pues, les interesa. Es algo nuevo que está trayendo un público novedoso, un público que antes no se había acercado al museo. Quisiéramos tener algo establecido, por ejemplo, saber que en febrero se cambia la cosa o en marzo se cambia la cosa o un mes antes de la Semana Santa. Se cambia todo y se pone por Semana Santa tener otra apuesta establecida para diciembre y otra apuesta establecida para 28 de julio. Lo que no quiere decir que vayamos a exponer lo mismo. Me refiero a que la temática es la misma. Pero lo que exponemos y cómo se lo hacemos llegar al público, eso es lo que cambiamos para siempre tener un público diferente. Claro. Y en esta exposición de ecoturismo, ¿cómo la van aceptando a la población, los visitantes? ¿Qué te han dicho hasta el momento? Sí, hay gente que se interesa bastante de Chancay mismo. Y bueno, en sí, les estamos dando un espacio a instituciones que antes no lo habían tenido. Por ejemplo, el humedal de Santa Rosa no se habían preocupado por ello. Es el comité de vigilancia. El comité de vigilancia, exacto. Las lomas de la Chay, si bien es cierto, siempre han tenido cercanía con el museo, no se les había dado un espacio para que se exprese y se publicite al final. El turismo local no es solo el museo, tenemos que publicitar también otros referentes. Entonces, no es que es para que ganen ellos, es que mira, gana desde el mototaxista que los lleva, la señora que les vende un sanguchito o una gaseosita, ganan todos. Entonces, no podemos ver el turismo como algo que nos centramos en turistas nosotros y no publicitamos lo demás. Tenemos el castillo, que es un gran referente turístico, y tenemos el museo. Pero los otros referentes no están explotados. Tenemos que estas atracciones que tenemos de explotarlas, y no lo vamos a poder potenciar nunca si no las tomamos en cuenta, si las seguimos teniendo relegadas. Por eso es que en esta gestión, por lo menos, estamos intentando hacer eso. No sé si lo hagamos perfecto, pero nuestra intención es esa. Entonces, vamos mejorando con el tiempo. Claro, al final ese es el objetivo, no ir mejorando periódicamente o la mayoría de veces para que el producto salga mejor en algún momento, ¿no? Ahora, el caso de este... ¿cuándo es el precio de la entrada ahí en el museo? Ya, el precio... ¿Quién lo regula? ¿Cómo lo otro? No, ese precio está regulado por una resolución de alcaldía. Ah, la misma municipalidad. La misma municipalidad. Y esta resolución de alcaldía, en realidad, es del año 2013. No es capricho de esta gestión ni nada. Es algo que se estipuló en base a ciertos criterios de aquella época. Para la actualidad, incluso, no estoy seguro, pero me parece que se está pensando cambiar toda esta estructura. ¿Por qué? Porque la gente de Chancay tiene que conocer lo suyo. Entonces, tiene que haber un precio módico para ellos. ¿Cuánto es el precio para la entrada? Tres soles. ¿Tres soles para cualquier persona? Sí. Entonces, también los niños pagan dos soles y los universitarios pagan dos soles. ¿Niños y universitarios dos soles? Dos soles, sí. ¿El guiado también se cobra? Ese es el detalle. La resolución no especifica que se cobre o no se cobre el guiado. Nosotros hacemos convenios con instituciones. Por ejemplo, en los colegios les cobramos la mitad, o sea, un sol por niños, pero solo previa coordinación. ¿Por qué? Porque esto hace que también haya cierta formalidad. Si llegan de improvisto, ¿cómo se sentirá la gente que sí hizo su reservación, mientras que otro simplemente llega y se le cobra un sol? No es dable esto, porque es injusto para las personas que sí sirven las formas adecuadas, que sí están formalizadas. Entonces, nosotros hacemos eso, pero con los colegios. No hay nada establecido para otras cosas, por lo que el guiado en sí no es gratuito, pero tampoco se establece que se deba cobrar. Queremos regular eso, porque han pasado tantos años y no hay algo establecido referente a algo tan básico como el guiado, que es algo básico, como un museo. Claro, pero en todo caso, ¿consideras que sí se debe cobrar el guiado? Lo que considero es que hay grupos que deberían tener un guiado gratuito, por ejemplo, un grupo de 10 personas, pero si es que hay gente que quiere, por ejemplo, una pareja, quiere venir y yo quiero un guiado solo para mí y para mi pareja, o yo quiero un guiado solo para mí y para mi esposa y mi hijo. Ahí, en estos casos, debe haber un costo especial para estas personas, porque estamos atendiendo a una necesidad que para algunos les podrá parecer un capricho, pero realmente el público siempre tiene que generar esa demanda, y nosotros tenemos que satisfacer la demanda, porque si no lo hacemos, perdemos a ese público. Si no, ya no regresan en algún otro momento. Exacto. Y en sí regresan, pero ¿por qué regresan? Porque los tratamos bien, o porque vieron algo que les gustó y quieren compartirlo con su familia que no estuvo ahí, mira qué bonito. Pero si es que nosotros, por ejemplo, hacemos lo de la sala temporal, entonces van a regresar porque saben de que va a haber algo nuevo dentro de tres meses. Es una sala temporal, su nombre mismo lo dice, es periódico, es cambiante. Ahora, en el caso de los niños del nivel inicial que van al museo, ¿cómo manejan esa situación? Porque los niñitos a veces se puede perder el control por más que vaya con una profesora, ¿no? Sí, en realidad sí, son niños que son muy hiperactivos, siempre están preguntando, pero es esa curiosidad la que hace que sea muy interesante guiarlos, porque están ahí prestos para recibir cualquier conocimiento, para que tú les digas, esto es así, ellos lo entienden, lo asimilan, lo sienten suyo. Tú les dices, esto acá es parte de tu pasado y se emociona y puedes ver la sonrisa en el rostro de los niños, que al final hace de que todo ese guiado que tú has hecho tenga ese valor, ¿no? O sea, lograste hacer que se emocione un niño. Entonces, por eso es que el personal está capacitado. Pueden guiar a los niños, pueden guiar a los niños inicial, incluso no tienen ningún problema y también están capacitados para el tema del orden, o sea, saben cómo llamar su atención, porque también si el guiado es aburrido definitivamente, aunque tengas 10, 20 o 40 años, no te va a interesar. Si es aburrido, no te interesa. Entonces, ellos están, digamos, capacitados, no especializados, porque no hay ninguna especialización en eso, eso se gana con la práctica, pero sí están capacitados para recibir a cualquier tipo de público y para hacer que ese público le preste atención al guiado, para hacer un guiado interesante. Ahora que ha salido lo de Milko, ¿ha aumentado la visita al museo? ¿Concieras tú o no necesariamente? No necesariamente, en realidad. La gente no viene por el tema de Milko porque ya saben, los chancayanos, que los cuchimilcos son de Chancay, entonces no es algo que te sorprenda saber de que hay un cuchimilco en el museo, porque es algo que todo chancayano sabe, es por cultura general. Pero realmente hay gente en Chancay, por ejemplo, que no, por ejemplo, de la zona norte, ¿no? Que no conoce el humedal de Santa Rosa. Hay gente, este, incluso hasta de la zona sur, no conoce el humedal. Les preguntamos, adultos, o sea, personas adultas, no conocen el museo de Chancay. O sea, nunca han ingresado. Saben que ahí hay un museo, pero nunca han ingresado. Claro, ese es el público al que queremos llegar. O sea, nosotros queremos difundir nuestra cultura, nuestra identidad como chancayanos a todo Chancay, porque Chancay no es el centro. Chancay es todo, desde lo más al norte hasta lo más al sur, hasta que Pepampas, Cerro La Culebra, todo es Chancay. Entonces, esta gente que nunca ha visto el humedal, por ejemplo, para eso es nuestra sala temporal de ecoturismo, porque ellos van a ver lo que hay en el humedal y puede que se interesen por ir. Nosotros cumplimos nuestra parte, la de fomentar el turismo, la de fomentar esa valoración a nuestros recursos turísticos, a nuestras atracciones turísticas. Nosotros cumplimos con eso. Como dije, la gente puede que no haya visitado el museo, pero sabe que hay un museo, sabe que allá hay Cuchimilco, sabe que si quieren aprender, ahí están. La cosa es hacer que se interesen por aprender. Y esa es la parte que entra en el tema de la gestión cultural. O sea, tú no puedes ser un buen gestor cultural si tienes el museo y te sientas ahí esperando que los turistas lleguen por arte de magia. Tú tienes que hacer que lleguen, incitarlos a venir. Más que por el tema de marketing, ese tipo de cosas, es por el tema de gestión cultural. Cómo acercas la cultura a la sociedad. Ese es el verdadero trabajo. Claro, pero el tema de comunicaciones es importante para ustedes, ¿no? Por lo menos ha mejorado en los últimos meses. Sí, estamos intentando mejorar. No puedo decir que sea perfecto, pero estamos mejorando día con día. Entonces, hacemos las cosas mejor de las que las hacíamos en enero. Y eso se podrán dar cuenta todos los chancayanos porque están viendo que estamos inaugurando ya como si fuera algo cotidiano, una nueva apuesta temporal. Es la segunda del año, ¿no? Es la segunda del año y lo hemos difundido por las redes sociales. No ha sido difundido de un día para otro, ha tenido todo el tiempo para su difusión. Entonces, todo está ya establecido, está caminando en el Museo Municipal. Las cosas están mejorando día con día y estamos planeando ya desde ahorita la siguiente apuesta temporal. ¿Cuándo debería comenzar esa nueva? No, por de meses aproximadamente. Fecha exacta no hay. No, no, claro, pero aproximadamente dos meses. Sí, dos meses hay que calcular, ¿no? Estamos a mayo, junio, julio sería. Ahora, en julio se nos cruza con las fiestas patrias. Pero si nosotros hacemos arte inspirado en la cultura de Chancay, eso es parte de nuestro patriotismo también. Porque eso es lo que nos identifica como chancayanos, como peruanos. Para identificarse tienes que ver tus referentes. O sea, tú vas al resto del mundo y cuando dices Perú se encuentran con Machu Picchu, pero nadie se acuerda de que existen cuchimilcos en Chancay. Necesitamos posicionarlos de modo de que todos conozcan de dónde proviene Milko, dónde están sus raíces, en qué se inspiró. Se inspiró en los cuchimilcos, ya los cuchimilcos de agricultura son Chancay. Pongamos a Chancay en el mapa. Ese es nuestro plan. Ahora, una última consulta. ¿Montar todas estas exposiciones es caro económicamente? Digamos que en teoría es caro, pero en la práctica es más ingenio. Por ejemplo, tú ya tienes las vitrinas. ¿Qué le metes a las vitrinas? Entonces, eso es lo que cambia. Ese venado, ese zorro, esa viscacha que están de las lomas de la Chay, nos los han dado ellos. Nosotros no hemos tenido que pagar un centavo por ellos siquiera. La parte del humedal de Santa Rosa, esa maqueta también es de ellos. Las fotos que están ahí son de ellos. Esos juncos que están trabajados también. El eco trulipar también nos brindó material. Entonces, las mandalas, los cuadros, todo es de ellos. Cuando se acabe, nosotros se los devolvemos. Lo que también nos sirve porque, imagínense, tener que mandar a hacer todo eso sería un costo enorme. Solo con hacer el venado nada más, son como dos, tres mil soles. Entre el zorro y la viscacha ya pasaste los diez mil soles junto con... La cuadra que hicimos, por ejemplo, es papel. Es papel de arroz, de azúcar. Es papel de azúcar, perdón, y de harina. Entonces, eso pintado con algo de spray. Ahí te das cuenta de que el papel casi no cuesta. Pues, 50 céntimos por una bolsa de papel. Un spray de ocho soles. Te gastas dos o te gastas cuatro. Bueno, pero el coste de esa sala temporal no pasa a los 200 soles, 300 soles. Que si alguien me dice que eso es caro, pues realmente no sé cómo hacerlo más barato. Porque intentamos hacer que esto sea barato, cómodo, para que también no tengamos que, no sé, incrementar el costo porque esta sala no salió muy cara. Estos costos son mínimos. Y lo que queremos demostrar es que se puede hacer mucho, con poco presupuesto y con mucha voluntad. Por supuesto. Bueno, Cristian, Manrique y Lázaro, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Por favor, tu despedida. O invitar a la población, ¿no? Para esta exposición temporal ecoturismo del Valle Bajo de Chancay que ha comenzado el último sábado. Sí, quisiera invitar a todo el público que venga a nuestro museo, que venga a nuestra sala temporal, que conozca acerca de cómo puede ser este turismo ecológico en el Valle Bajo. O sea, en todo lo que es Chancay y Aucayama, porque al final desde Chancay parten para Aucayama muchos. Entonces, quisiéramos que conozcan las atracciones, todo el potencial que tiene nuestro distrito y a la vez, pues, que se entretengan un rato en el museo, que se tomen algunas fotos, que puedan tener al museo como un referente para un momento divertido, para un momento de relajo, para un momento cultural, si así lo desean, pero que no lo vean como algo estático porque, como verán, estamos cambiando todo. Entonces, solo darles la bienvenida a todos en el museo y esperar su visita. Muchas gracias. Hemos conversado con Cristian Manrique Lázaro, encargado del Museo Municipal de Chancay, adelante, estudio. Muy bien, gracias. ¿Fuera, no? Sí, 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 un favor, pa' ver. Ya, ¿cuándo...? Sí. Te visita, pues, para coordinar la transmisión. Ya, igual, como te dije, cualquiera de la reunión se puede ir a... ¿Sí? No, ya, ya, ya. Pero si, todos están capacitados. No, pero igual, ya te voy avisando. Sí. Sí. Sí, sí, acá. Bueno, gracias. No, no. No, no, no. ¡Horriqueño Vázquez! ¡A la mirada de sus dos! ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Revisión en técnicas de inflares! ¡Ahora en la calle! ¡Revisión en automotores A! ¡Ya está la bienvenida! ¡Realizamos revisión en técnicas de autos, camiones, ómnibus, zombies, scooter y taxi! ¡Cortamos por el equipo de bus! ¡Cortamos por la tradición! ¡Y tenemos a los retos también en los retos! ¡Juli! ¡Igual usamos este pues! ¡Ven y pasa! ¡Revisión técnica! ¡Y evita las multas! ¡Juli! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 La educación inicial que ya inició ayer con el desfile y hoy empiezan las actividades. Bien, buenos días, así es. El día de ayer se han iniciado ya las actividades. Sobre la semana de la educación inicial hemos participado en todas las instituciones educativas del nivel en el desambiento del pabellón nacional de la plaza de armas. Y hoy día ya iniciamos en las instituciones educativas, ¿no? Pero, directora, afuera del colegio hemos podido ver algunos murales elaborados por los niños. Así es, bueno, es parte de la directiva que emite la UGEL. Hay un programa de actividades que todos estamos cumpliendo y, bueno, dando realce a la actividad. Aquí la coordinadora de emergencia les puede detallar cuáles son las actividades que se van a realizar durante la semana. ¿Este mural fue realizado por los alumnos de mi? Así es, en los momentos de talleres hemos realizado los murales con ellos, conmemorando el 88 aniversario de los jardines de infancia. ¿En qué se han ingeniado? ¿Cuál es el tema de los niños con los cuales han hecho los murales? El tema es, en sí, su creatividad, donde ellos están trabajando sus vivencias que tienen en el aula y, como ustedes pueden ver, hemos trabajado con material reciclable, ahondando también el tema del cuidado del medio ambiente. ¿Cuántos días van a durar estas actividades? Estas actividades son por cinco días. A partir del día de ayer, las profesoras hemos iniciado con el listamiento del pabellón nacional en la Plaza de Armas y durante esos días vamos a tener actividades tanto internas como externas. ¿Cuántos niños tienen el nivel inicial aquí? El nivel inicial se encuentra con 104 niños. Atendemos a niños de tres a cinco años. ¿Cuál es el transcurso en las actividades durante esta semana? Hoy día hemos tenido la exposición de los murales al exterior de la institución educativa. Mañana tenemos un pasacalles con los niños donde vamos a difundir la importancia del nivel inicial. ¿Cuántos días van a durar? A partir de las nueve y media de la mañana. ¿Qué decirles a los niños, padres, por esta semana de educación inicial? Bueno, a los padres más que todo, que sin su apoyo nosotros no lograríamos el avance de nuestros queridos niños. Sobre todo que en el inicial aprendemos jugando y no debemos forzar su aprendizaje. También reconocer la labor de las maestras en el nivel. Así es, la labor de las maestras. Nosotras con mucho cariño y con mucho amor atendemos a los niños y como les digo, es un trabajo afianzado con los padres de familia. Muchas gracias. Esto fue lo que señaló una docente y la directora de la institución educativa 21-008 de nuestro distrito de Chancay con motivo de la semana en la educación inicial. Se inician también ya las actividades por el aniversario del colegio Juan Pascual Pringles de Peralvillo. Vamos a tener los detalles luego porque ya se inician las actividades con motivo del aniversario de esta importante institución educativa de nuestro distrito de Chancay. Y por supuesto, en el caso del cercado, la institución educativa César Vallejo está de aniversario durante estos días. La Miss Vallejiana del tercer año E, Valery Sellanés-Gual. Miss Elegancia del quinto D, María Cheila Cruz Roncal. Y mi simpatía del quinto C, Daniela Arianna Chutaya Guedes. Son las reinas de belleza del colegio César Vallejo de Chancay. Y por supuesto, continúan hoy las actividades precisamente por este aniversario en el colegio César Vallejo de Chancay. El día de hoy, martes, hay tres de la tarde, campeonato de fulbito y voleibol, fraternidad magisterial dos mil diecinueve con las delegaciones invitadas como son del veinte tres noventa y veinte tres noventa y uno, Augusto Salazar Bondi e INEI treinta y cuatro. A las cinco de la tarde es el compartir con las instituciones educativas invitadas a este campeonato de fraternidad magisterial dos mil diecinueve. Para mañana miércoles en el colegio César Vallejo, ocho de la mañana, mañana Deportiva Vallejiana, campeonato Intersecciones de fulbito y voleibol, una y treinta, mañana miércoles, tarde Deportiva Vallejiana, campeonato Intersecciones de fulbito y voleibol. Para el día jueves, tres y treinta, desfile de carros alegóricos. El jueves, entonces, a las tres y treinta, es el desfile de carros alegóricos del colegio César Vallejo, con parsas por las principales calles del distrito, a las siete de la noche, velada artística, musical, por los cincuenta y nueve años de vida institucional. Luego viene la serenata a la medianoche y a las doce con treinta, aguadito de la amistad. El día viernes, ocho y treinta, misa de honor a nuestra patrona María Auxiliadora en la Iglesia Matriz de Chancay, diez de la mañana, procesión, doce del mediodía, ceremonia aniversario y actuación central, doce y treinta, presentación oficial del himno de la institución educativa César Vallejo de Chancay y a la un la tarde, el día viernes, almuerzo de camaradería. Esa es entonces la programación por el aniversario del colegio César Vallejo, que dirige el profesor Walter Custodio Salazar. Walter Custodio Salazar. Es entonces de esa manera que el colegio César Vallejo de Chancay está celebrando su aniversario. El licenciado Luis Enrique Meléndez es el administrador del mercado municipal de Chancay. Él informa respecto a las labores de fiscalización que se viene desarrollando dentro del mercado de Chancay. Escuchemos. Yo creo que es mi gestión acá como encargado del mercado municipal. Ya, bueno, ya tengo ya como tres meses acá y hemos venido a hacer un trabajo de ordenamiento, que toda mi vida ha hecho con nosotros, que hemos estado haciendo rutinas, operativas, ¿no? para que los comerciantes respeten su línea que le ha asignado la administración del mercado y no se salgan de esa línea, ¿no? Pero, bueno, hay personas, hay zonas del mercado que han cambiado mucho, que nos están apoyando y todo, pero hay zonas y comerciantes que no nos apoyan, se ponen un poco reacios, ¿no? Pero como ese es un trabajo, poco a poco, hemos pasado ya cuánto tiempo y, bueno, ya se hizo un informe, ¿no?, a fiscalización y fiscalización vino a levantar las clases preventivas, ¿no?, certificaciones preventivas, este, mencionándoles, mencionando ahí que, no, se les sugería, ¿no?, que respeten porque, no, caso contrario, se les iba a pasar a poner una sanción, ¿no?, una multa, ¿no?, una multa administrativa. ¿Ustedes están preguntando que ahí cuánto se trata? Bueno, ahí justamente también había estado conversando con los señores fiscalizadores, diciendo que es, este, el 10% de una UIT, pero si paga dentro de los 5 días, paga un 25%. ¿Ya han estado sancionando? Ya hemos comenzado, ya también hemos estado por el sector de, ya poniendo sanciones multas o fiscalización, bueno, bueno, ellos son los que están poniendo en la administración del mercado directamente ahí, no lo está haciendo. Los fiscalizadores son los que lo están haciendo, si no, pero nosotros informamos, no se lo informe y ya ellos, ¿no?, ellos actúan de esa manera. ¿Cuántos días tienen plazo para que vuelvan a su lugar? A ver, no, o sea, si no siguen respetadas, si siguen en reacción, bueno, no. Acá la multa es como le digo, ¿no?, del 10% de una UIT, que ya estamos hablando de 420, y si los señores pagan dentro de los 5 días, el 10% sería 105 soles, ¿no? Pero si siguen ahí, ¿no?, haciendo caso omiso, bueno, ya me estaban comentando que ya la multa sería un poco más elevada, bueno, ahí se puede pasar a una sanción de unos días, ¿no?, de 5 días, que no diliten acá su puesto de trabajo. Esta fiscalización va a dar. Bueno, vamos a continuar con Líder Noticias, y en este momento estamos en comunicación telefónica con el profesor Gabriel Changanaquí, él es encargado de la Oficina de Educación de la Municipalidad de Chancay, y vamos a conversar con él a propósito de las actividades que viene apoyándose el comotivo de la semana de la educación inicial. Profesor, muy buenos días, por favor, bríndanos detalles sobre estas actividades. Profesor, muy buenos días, por favor, bríndanos detalles sobre estas actividades de la educación inicial. durante esta semana, durante esta semana, por el aniversario de la educación inicial, como bien se menciona. Efectivamente. ¿Qué actividades se van a desarrollar, profesor? Muy bien, durante toda la semana van a haber, pues, algunos pasatarios, mayormente en la provincia, alfazos también, que se van a realizar en coordinación con las directoras y docentes iniciales. De buena manera, el día de hoy, se van a hacer las lecturas en los parques. Algunas instituciones van a ser los estudiantes de su propio local, o algunos que han combinado para que hagan las lecturas aquí en el parque, y la municipalidad, consciente de las labores realizadas por las maestras iniciales de las buenas labores realizadas por ellas. Entonces, está presto para apoyar a estas actividades educativas en tiempo, ¿no? Claro, claro. Bueno, en todo caso, mañana o en los próximos días, ¿qué otras actividades se van a desarrollar? Sí, de igual manera, las instituciones educativas, de manera interna, van a desarrollar algunas actividades como GICANA, van a ser una actividad como Trabajos Alegre Libre en la misma institución, y una actividad realizada también por la niña judicial. Hay unas participaciones también de las docentes, por ejemplo, por los juegos de roles, de algunas presentaciones en particular, y se finaliza el día viernes con un pasacalle en la provincia de Morales, y posteriormente con un amor. Ya. Bueno, profesor, muchas gracias por esta información. ¿Algo más que usted quiera decirle al pueblo chancayano? Sí, bueno, aparte de la mentalidad y de la ciudad de Morales, un saludo respetivo para cada una docente inicial, esperamos que se sientan fortalecidas durante esta semana, y un abrazo también por sus fiestas. Efectivamente. Muchas gracias, profesor. Muy buenos días. Gracias. Hemos tenido ahí entonces la información con el profesor Gabriel Changanaqui, encargado de la Oficina de Educación, quien nos daba cuenta sobre las actividades por la semana de la educación inicial en nuestro distrito de Changay, que vienen siendo apoyadas, que vienen siendo apoyadas por parte de la gestión municipal actual. Vamos a tener información, les damos cuenta al inicio del programa, ¿no?, sobre esa intervención del serenazgo de Guaral, que ha capturado finalmente a quienes habían asaltado a un bombero, un bombero que venía de estudiar. Vamos a tener los detalles, este, con Santa, enhorabuena, para que nos brinde... Santa, muy buenos días, bienvenida a Líder Noticias, te escuchamos. Bien, muy buenos días a todos los que nos están escuchando a esta hora de la mañana en radio Líder. Y bueno, comentarles que en hora de la noche sucedió un asalto a un bombero que venía de estudiar en la ciudad de Lima. Él pertenece a los bomberos número 44 de la provincia de Guaral. Los sujetos le robaron todas sus pertenencias, entre ellas, billeteras, celular, audífonos, y lo que son implementos de estudio en la cual él, este, estudia en la ciudad de Lima. Los sujetos los interceptaron por el sector de Z-Tabús en horas de la noche, dándose a la fuga. Pero en una rápida intervención de lo que es el personal de serenazgo, y conjuntamente con la víctima, persiguieron a este sujeto, que lo interceptaron en la calle derecha con calle Ánimas, y siendo llevado rápidamente a la comisaría de Guaral para las investigaciones correspondientes. Ya se están viendo las fotos de los dos delincuentes ya en toda la plana digital, como puede ya, este, observar y identificar quiénes serían estos sujetos que han asaltado en horas de la noche a un miembro de los bomberos número 44 de la provincia de Guaral. Últimas informaciones, se está, este, comentando que los detenidos fueron capturados por algunas personas, testigos, que pasaban por ese lugar, y que el personal de serenazgo llegó en ese momento para detenerlos y llevarlos hasta la comisaría de Guaral. Como esto sucedió recién en la noche de ayer, en altas horas de la noche de ayer, se está investigando más sobre el tema, pero sí, ya los detenidos se encuentran en la comisaría de la provincia de Guaral, cerca de la plaza de A. Muchas gracias, Santa. Muchísimas gracias, Santa. Enhorabuena desde la ciudad de Guaral. Antes de finalizar con el programa, indicarles, el Hospital de Chancay está informando que el miércoles 22 de mayo van a atender por único día en la especialidad de otorrino-laringología. Se está pidiendo que separen su cita, repetimos, para el miércoles 22 de mayo, y así para mañana, así que pueden separar su cita inmediatamente. Es este por único día que se va a atender esta especialidad en el Hospital de Chancay. Estamos terminando la presente edición de Líder Noticias, por supuesto que siempre los invitamos a visitar nuestra página web, líderchancay.com, y por supuesto también seguirnos en redes sociales. Les comentamos que a la 1 de la tarde es la segunda edición de Líder Noticias, y luego a las 6. Continúe con nuestra programación.